Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira Deportes. ¿Qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de la mira TV y periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deporte. ¿Y qué les parece si iniciamos precisamente con toda la fanaticada del ciclismo de montaña? Porque les tengo pues no una muy buena noticia. Si es uno de los eventos que más esperábamos, las 12 horas, Mountain Bike se cancela. Así es, el presidente Esteban Cruz Duarte del equipo del Club Autotel de Ensenada. Ya un equipo tradicional totalmente del ciclismo de montaña en Senada. Ese vuelo anunció el día de ayer que se cancela este tan esperado evento. Alguna de las razones es que el Instituto Municipal del Deporte y Recreación no está otorgando permisos. Y van a ir ahí en contra. Y bueno, si no tienes el permiso de mudere, no puedes tener permisos de otros bares. Entonces, por supuesto, no se puede realizar. ¿Por qué no están otorgando? Bueno, obvias razones. El COVID-19 y la pandemia que vivimos actualmente. Se tenía la esperanza de que se realizara este evento. Al final de cuentas, se cancela. Y hablando de mudere, precisamente. Bueno, invita a toda la comunidad deportista en Senadense que se acerquen a sus instalaciones a practicar deporte. Así es, ya están abiertas algunas. Vamos a especificar cómo y cuándo. Para toda la gente que le gusta la natación, precisamente. Está abierta la alberca de Vida Digna y la alberca de la Ciudad Deportiva. Ya habíamos dado la nota, pero los horarios. ¿Cuáles son los horarios, precisamente? Bueno, para ir a nadar desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. A las 12 horas, por supuesto. Y a partir de las 3 de la tarde. Allí se cierra la alberca en horario de mediodía. De 12 a 13 está cerrada. Y de 3 a 9 de la noche está abierta. Obviamente hay que ir, hay que inscribirte. Hay que apartar tu lugar. Seguir todas las normas sanitarias. Solamente son grupos por horarios. No demasiados. Por ahí de 18 personas son los que están albercando las albercas. Así que si realmente eres un apasionado de la natación. Acércate, inscríbete. Porque puedes ir a realizar este deporte en las dos unidades. Y hablando de esto, también están invitados a toda la gente que le gusta correr. Que le gusta caminar, que le gusta hacer ejercicio. Las pistas de atletismo de la unidad deportiva Sullivan. Como la de Valladolid ya están abiertas. Pero con sus horarios también. ¿Cuáles son los horarios? De las pistas de atletismo. 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y por la tarde, 4 de la tarde a 8 pm. Por supuesto, siguiendo toda la normativa sanitaria. Y ahora sí, en la noticia del fútbol encenadense. Bueno, el Atlético de Ensenada sigue dando de qué hablar. En este caso, una buena noticia. Ya tenemos encenadenses, ¿no? Que nos van a representar en este equipo. Porque se decía que iba a haber muchísimos futbolistas. A final de cuentas, todos sabíamos que esto no iba a pasar. Si quieres competir a nivel profesional. Es difícil que puedas encontrar muchos encenadenses. Y darles la oportunidad. Pero, ¿quiénes son los elegidos por el cuerpo técnico? Ni más ni menos que el futbolista Miguel Vences. José Luis Fischer también. Y por su parte, Juan José García Campoy. Dos mediocampistas. Un lateral multifuncional. La verdad es que son futbolistas. Que todos los nacionales que nos gusta el fútbol ya los conocemos. Sabemos de su calidad. Los tres han jugado en tercera, en segunda, en juego profesional. Algunos en cuervos, en pescadores en su tiempo. Y bueno, en tanto, dar salida de nuestra ciudad. A probar suerte en otro tipo de... Bueno, en la liga, precisamente. Profesional alrededor de todo nuestro país. Y la verdad es que aquí se les va a dar la oportunidad. Solamente tres, ¿no? Después de tantos cientos y cientos de muchachos que hicieron las visorías. Toda la pasada semana. Que fue Ramón Ramírez, etc. Y todo el tema del cual ya hablamos. Se quedan estos tres chicos. Repito los nombres. Miguel Vences, José Luis Fischer y Juan José García Campoy. Y para continuar, hablando de futbolistas encenadenses. Estas chicas, así es. Porque luego no hablamos de ellas y vaya que la están rompiendo. Victoria López, que fue campeona con rayadas de Monterrey. Regresó a nuestro estado. Está jugando para Cholos. Y es precisamente titular. Desgraciadamente, el fin pasado no fue bien. Con la derrota de Cholos de Tijuana. 1-0 ante Puebla. Pero es titular. Está jugando. Por su parte, la delantera Rosa Aguiar ingresó de cambio. Y jugó por ahí de media hora, 34 minutos. Estas futbolistas encenadenses están levantando la mano por el puerto. Y dejando los puertos de excelente manera. Y en la noticia del off-road. Bueno, la baja 500. Les habíamos platicado que ya había horario. Que ya había sede. Es el Rancho El Dorado. Va a ser en San Felipe. Se llevaron la carrera para allá. Pero bueno, cuál es la nota ahora. Que ya hay ruta. Así es. Algunas de las zonas por las cuales va a pasar la 500 millas. Esta gran carrera off-road. Precisamente la baja 500. Bueno, va a ser por la Laguna Salada. Va a ser una carrera rápida, explosiva, ardiente. Va a pasar por el Cañón de Guadalupe también. Va a pasar por el Arroyo de Guatamote. Precisamente en San Felipe. El evento se va a llevar a cabo del 22 al 27 de septiembre. Sin público en la entrada y en la salida. Porque obviamente va a haber público alrededor de la ruta. Por favor, todos aquellos que quieran ir a ver esta carrera. Tomen sus precauciones. Porque seguimos en pandemia. Es la verdad. Y hay que cuidarse. Y ahora sí, con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. A toda la gente de la Mira TV y Periódico El Viquilla. Despedimos también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.